Uh uh uh, cuantito como tú Uh uh uh, ah Uh uh uh, cuantito como tú Uh uh uh, ah Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te la vas de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Que enamoro a los de hoy ampaso por acá no vuelva el bacaso Cero rencor bebé yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto reputation No sé ni que es lo que te pasó Hasta sell raro que ni te distingo yo valgo por dos de 22 cambiaste un ferrari por un twingo cambiaste un rolex por un casio vas acelerado dale despacio mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también votas por donde me ven aquí me siento en rehén por mí todo bien yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también tiene nombre de persona buena claramente no es como suena tiene nombre de persona buena y una lava como ella no está pa' tipo como tu pa' tipo como tu aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú ya está, chao ya está, chao